Y yo te juro que estoy sintiendo que Quiero morir y amarte otra vez Tú sabes que te digo Que solo si alguien cuenta Quiero hablarle ya en tu corazón Y me lamentar con tu mamá y yo Ya es que yo tengo un sabor Que a mí la gana es vacío Que se aceleran de mi corazón Y me lleva a volver 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 Ella no es que va contigo Sin que no salga y sacunda Se cuenta contigo Cierra los ojos y te veo Me fuye tu recuerdo Y a la vez que pase el tiempo Me la quiero perder Mi corazón se lave Y a la vez que si es que tú te fuiste Si según estás sano Vuelvo a pensar que está muy triste Y quiero Sabes si de repente Yo volveré a ver que quiero Sabes si siento VisITA ¡Vuelvo a pensar que está muy triste ¡Musica! La de los ojos y te fazendo ¡Vuelvo a pensar que está muy triste Que yo siemprego ¡Vuelvo a pensar que está muy triste Y yo tendría que estarつ Pero no me llevo en la noche ¡Suscríbete al canal!